¿Tu vuelo ha sufrido un contratiempo y necesitas realizar una reclamación? Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, queremos darte soluciones para esos imprevistos. Por ello, ahora podrás reclamar la denegación de embarque, la cancelación o el retraso de un vuelo a través de la Sede Judicial Electrónica, tanto si eres un ciudadano o ciudadana o persona jurídica, llevando a cabo los siguientes pasos. Primero, ingresa a la Sede Judicial Electrónica, haz clic en Servicios y elige Reclamaciones de vuelos. Segundo, descarga el formulario y rellénalo con los datos solicitados. Deberás tener a mano información como el número de vuelo o aeropuerto de salida, entre otros. Tercero, una vez realizado este procedimiento, podrás enviarlo a través del trámite Presentación de escritos. Para ello, identifícate mediante la pasarela clave. Una vez dentro, selecciona Iniciador como tipo de escrito, Juicio verbal como tipo de procedimiento e Interesado si la solicitud es para ti o Representante legal si la presentas en nombre de otra persona. En Tipo de documento, selecciona Documentación probatoria y en Subtipo de documento, Documentación probatoria resguardo. Adjunta el formulario y la documentación con la que acompañarás la reclamación. Haz clic en Guardar y enviar y verifica que todo está correcto en el borrador del escrito. Si necesitas modificar algún dato, haz clic en Volver y si deseas enviarlo, haz clic en Enviar. ¡Listo! Ya has realizado la reclamación de tu vuelo. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Garantizando soluciones digitales eficientes para la ciudadanía.